Del partido, bueno, vieron ustedes el clásico, un Barcelona que empezaba bien el encuentro, dominando, tocando el balón muy bien, el Madrid lo noté muy espeso en esa primera parte, tocaba también el balón y también intentaba salir sobre todo con Luka Modric y Toni Kroos intentando organizar, pero se notaban muy cansados después del esfuerzo que habían hecho en Manchester y así lo decían los propios aficionados del Real Madrid, lo veían muy cansado. Y el Barcelona, sin hacer un gran partido, sin hacer un gran partido, pues controlaba su campo y bueno, tocaba el balón, creaba peligro, marcó el 0-1, aparte de las acciones que hemos hablado con José y Albert, tuvo alguna acción más que pudo acabar en gol, un cabezazo de Christensen. Bueno, el Barcelona se pudo adelantar, ampliar mejor dicho el resultado, irse con un 2-0 en el marcador, en el descanso, llega a la acción del penalti, empata el Real Madrid, parece que el Madrid va a tomar el mando del partido por momentos, pero luego el Barcelona vuelve otra vez a equilibrar un poquito a nivel de juego la balanza. En la segunda parte, tres cuartos de lo mismo, unos y otros, Tomás y Dakas, por parte de unos y de otros, al Madrid lo seguimos notando bastante cansado, al Barcelona mucho más fresco en ese sentido, pero cuando llegan los momentos decisivos de esta segunda parte, el Barcelona, primero que no sabe poner una marcha más, porque si pone una marcha más, el Madrid ayer, y me lo ha reconocido algún que otro madridista, ilustre, Toninho, si ayer el Barcelona pone una marcha más, perdemos el partido. Porque estábamos agotados. Lo siguiente. Pero no. Este Madrid tiene un gen especial, ya no solo es en la Copa de Europa, en la Champions, es en cualquier competición. Tiene algo especial. Y cuando tú le das un poquito así, lo aprovecha. Bueno, la acción de Lucas Vázquez, el centro que le dan por la izquierda, completamente solo, una autopista, ¿dónde estaba Cancelo en esa acción? Yo no lo vi en ninguna parte, por ninguna parte. Marca el 2-2. Y aquí, a partir de aquí, pues, con cambios que había hecho ya Ancelotti, da igual, da igual. Vinicio ya no estaba, Rodrigo ya no estaba. El Madrid, cuando tiene la posibilidad de sentenciar el partido o de ganarlo, no lo desaprovecha. No la desaprovecha. Y le llega al final una acción que llega por banda derecha. El balón le queda libre también a Bellingham. Otro fallo clamoroso por parte defensivo. Se quedan todos mirando que pasa el balón en línea horizontal. Le llega a Bellingham, cruza el balón, 3-2. Y si dura cinco minutos más el partido, nos meten otro gol más. De un Barcelona que estaba físicamente, o daba la sensación que estaba mejor físicamente en el campo. De un Madrid que estaba, daba la sensación, súper cansado. Y de ver que hay tomas y dacas a lo largo y ancho del partido. Donde ves que si el Barcelona hubiera puesto una marcha más, consigues algo más importante ayer en Madrid, el Madrid te da la vuelta completamente a la tortilla. Y te vuelve a ganar. Independientemente de las acciones arbitrales que ya hemos comentado con Segerber. El gol de Bellingham ayer sentencia a la Liga. El Madrid ya con 11 puntos a falta de seis jornadas, como ustedes comprenderán. Si alguien quiere salir en Barcelona diciendo todavía vamos a pelear y cosas de estas, pues todo el derecho del mundo de decir lo que quiera. Pero creo que no cuela ya y ya no es cuestión de decir este tipo de cosas. Barcelona ha perdido la Liga, como dijo ayer Víctor Malo, el director de Culemanía, porque no ha sido tan competitivo como el anterior año. Y tampoco hizo una gran temporada porque nadie, no tenía a nadie detrás que le hiciera daño. Pero es que no hemos sido competitivos. Hemos perdido muchísimos puntos. Lo de ayer es, bueno, pues un punto más de todo un capítulo de situaciones que no han convencido absolutamente a los que saben un poquito de fútbol. Yo hablo con mucha gente que sabe de fútbol y no ha merecido, no merece este año el Barcelona pensar en la Liga. Es justo vencedor o va a ser vencedor el Real Madrid. Y es justo, porque ha sido mucho más constante y ha sido mucho más claro ante la portería del equipo contrario. Y estas directrices que marca Ancelotti en los partidos, a nivel de pegar el grito oportuno en el momento adecuado, el estar pendiente el hijo de Ancelotti, no sé, tienen siempre momentos que revolucionan. En muchos partidos al equipo y ayer pasó otra vez igual con los cambios, con los ajustes que corregían en un momento determinado. En fin, el Madrid es un equipo que hoy por hoy tiene mejor plantilla que el FC Barcelona. El Barça ayer hubiera estado con una marcha más, con las ideas más claras y con un equipo mucho más a tono con lo que necesita el propio FC Barcelona le puede crear problemas. Pero, como vieron ayer, en el momento que tú puedes darle problemas al Madrid, es el Madrid el que te pone en tu sitio y te deja completamente noqueado. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Vengo diciéndolo desde el principio de la temporada. Y, por desgracia, se cumple el presagio. Esto, de momento, es muy complicado solucionarlo y la travesía del desierto va a ser muy importante. Por cierto, esperemos que De Jong se pueda mejorar lo antes posible. Ayer salió lesionado de Santiago Bernabéu.